Que la que mi nombre es JulioSroqueteCMPI y hoy les voy a estar hablando sobre el próximo update que va a venir para Grand Theft Auto V El update 1.16, si porque a salir información sobre, en el update 1.15 me pusieron, si me ponen Contenido adicional, se puede decir, adentro del juego que no podemos utilizar todavía Este que los hackers encuentran, no se como carajos, pero si, este, tengo aquí como que en el script del juego Cosas que no han activado todavía en el juego pero están ahí Este, nada, les voy a dejar la página en la descripción del video si lo quieren ver y eso Pues les voy a enseñar, este, básicamente primero tenemos cosas sobre el último update, el Independence Day El día de la independencia, este, sobre los fuegos artificiales y los rollercoasters No se como carajos decir eso, las machinas, no se lo que sea La cosa es que los van a desactivar, verdad, este, a mitad de este mes Las dos cosas, yo pensaba que era, como que, no sabía que iban a ser las machinas también Como que los fuegos artificiales, aparentemente eso lo van a quitar también, que eso estaría, no se, estúpido Eso no, aunque es parte del update, como que no es ropa o carros, que eso es algo así Que sí, uno entiende que quitarían Pero sí, este, después de eso tenemos cosas sobre los heists, sobre los atracos de banco, como quieran llamar Pero sí, aparentemente va a haber como que diferentes periodos en el heist Que parece que va a ser por tiempo Y depende de, el tiempo en el que termine el heist Es la cantidad de RP que te van a dar Y probablemente dinero Este, van a haber seis periodos Este, y parece que después en el, en el séptimo periodo Es que te van a dar como que lo mínimo posible Si es que lo terminas Eh, y depende de eso, pues te dan la medalla Que van a ver abajo, que está Gold, Silver, Bronze Y nada, y van a ver que al final también, que eso está desactivado Está off todavía los heists Así que probablemente para el próximo update Si lo zumban, no está asegurado Nada de esto está así confirmado por Rockstar Pero sí, esto es lo que tenemos por ahora Este, y tenemos más abajo Sobre la escuela de pilotos, como sea Que esto lo habíamos visto hace tiempo también Que aparentemente lo vamos a poner en el online Y este, y hay un par de cosas Ahí hay cuatro vehículos, solamente uno de ellos pude así como que ver cuál era Porque creo que salió un Grand Theft Auto 4 también Que era el Hydra Este, no sé si así se dice Pero sí, este, los demás vehículos Trate de buscarlos así, no, no encontré nada así Sobre ellos, este, pero sí Aparentemente estos van a venir Y tenemos ahí como que diferentes tipos de Paracaídas, diferentes colores Como vimos en el último update, este B1.15 Este quedó zumban como que blanco, azul Y rojo, creo que era Este, mientras que bajabas con el paracaídas Pues aquí van a ver diferentes colores, no sé cuáles son Pero los van a ver, y parece que también Diferentes suits, para que pueda Así, este, estar volando Con los diferentes aviones o jets que nos den Y nada, eso es básicamente toda la información Que les tengo hoy, esta hora Sobre el próximo update, déjenme saber Que piensan sobre esto, si piensan que es verdad O no, parece que para mí es verdad De verdad, este, esto se sabe que va a venir Este, solamente hay que esperar que lleguen, verdad Ustedes todavía no han salido Bueno, eso es básicamente toda la información Que les tengo sobre el próximo update Si les gustó, denle like como siempre Para haber llegado a 50 likes Suscríbanse si lo han hecho todavía Tengan un Facebook y un Twitter En la descripción del video Si me quieren dar like y follow Y hasta el próximo video Bye, yo ya